La Asociación de Municipalidades Chilenas, que hoy se encuentran con 20 alcaldes visitándonos de Chile, en este encuentro con el Plenario Nacional de Municipios y con las experiencias de municipios en Uruguay, lo que tiene que ver en salud. Si bien la política pública salud no es competencia de los municipios uruguayos, luego de la pandemia, obviamente que empezaron a ayudar mucho y a involucrarse en el tema. Como nosotros siempre hablamos de que nuestro gobierno no solamente descentraliza, sino que actúa en sus políticas públicas en lo que tiene que ver con descentralización, lógicamente que hemos aprobado dinero para los municipios uruguayos para proyectos que tienen que ver con salud. Como es sostener la atención médica en atención primaria, en policlínicos, la construcción e inauguraciones de policlínicos, sobre todo en municipios más rurales. Entonces, si bien no tienen en su competencia la salud, están ejerciendo acciones en salud de atención primaria. Por eso, para nosotros el encuentro hoy con la Asociación de Municipalidades Chilenas, y en especial la directiva en salud de la asociación, es importante, no solamente por un intercambio, sino para conocer buenas prácticas y conocimientos en esta atención primaria en Chile. Y, lógicamente, también compartir experiencias como tenemos hoy en Cerro Largo, en este caso en Montevideo, y mañana con municipios de Colonia. ¿De qué montos de inversión se está hablando y cómo se destinan? Bueno, cuando hablamos de salud y hablamos de montos destinados a municipios, estamos hablando que es plata del plan operativo anual del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Estamos hablando que son dineros que ascienden a una suma más o menos entre todo lo que han destinado en salud de unos 20 millones de pesos anuales en diferentes acciones y diferentes municipios. Estamos hablando en esta suma que hemos podido sacar de los planes operativos anuales de lo que yo te comentaba, de contratación de médicos para cercanía, de policlínicos y sostener este entramado. Más allá del tema salud, ¿cómo apoya OPP a los municipios? Bueno, este año estamos entregando más de 2.200 millones en dinero para ejecutar obras, tantas obras de infraestructura como de actividades sociales que tienen que ser realmente planificadas y ejecutadas en este año, al igual que las intendencias. Estamos hablando de casi el mismo monto, 2.000 millones y 500. Y bueno, esto genera justamente ese encuentro para generar este tipo de políticas públicas.